Vamos a pedirle a la Fiscalía del Estado de México que atienda, está atendiendo este asunto. Por supuesto, como decía el señor presidente, no debe haber ninguna injusticia y no debe de pasar sin ninguna consecuencia este tipo de situaciones, el hecho que pasó en el municipio de Cuauhtitlán. Y bueno, pues vamos a estar ahí acompañando a la familia y apoyándolos en lo que se pueda, por supuesto, así como pedirle a la Fiscalía del Estado que atienda el caso, que lo revise nuevamente y si esta persona fue dejada en libertad, como lo mencionó hace un momento, pues que la misma Fiscalía pueda revisar el asunto a fondo. ¿Qué tipo de acompañamiento le van a dar a la familia? El respaldo que la familia requiera en todo el acompañamiento legal, por supuesto, y el acompañamiento con la misma Fiscalía y si podemos apoyarles además en algo aparte en cuestiones económicas, lo haremos con todo gusto. ¿Presiduría? ¿Lo presiduría? ¿Lo liberaron? Por eso vamos a pedirle a la Fiscalía que pueda revisar este caso y que pueda ver por qué se dio esta liberación y que lo pueda revisar nuevamente el fiscal del Estado de México. ¿Cuál es la Fiscalía del Estado de México presenta graves índices de violencia y obviamente actos de violencia y que no se atienden casos de violencia, de asesinato, de desaparición de personas? ¿Cuál es su evaluación como gobernador de esa institución? Bueno, separando los dos casos, yo quisiera mencionar más bien en cuanto a la incidencia delictiva en el caso del Estado de México, así como el presidente presentó hace un momento algunas láminas con la información de lo que ha venido sucediendo a lo largo de estos años, estamos cerrando el año en el caso del Estado de México con una disminución en el índice delictivo general de cerca de un 3.5 por ciento en la mayoría de los delitos, es decir, en el índice delictivo general.